En San Dionisio señores existen dos grandes fieras Del estado de Oaxaca, aunque ustedes no lo crean Conocen muy bien la alfalto, les dicen las paqueteras Traen sus troncas pa' la sierra de sangre 4x4 Cual si fueran venaditas, escogen muy bien su pasto Y blandes hay de borrego, porque tienen buen olfato Desde que tenían 12 años Entraron al contrabando Conocen muy bien la sierra, las veredas y los llanos Su trabajo es garantía, 100% comprobado Arriba San Dionisio, Cotepey, toda la sierra de Oaxaca Con la línea horizonte norteño Así han pasado los años y aún conservan el trono Son señoras de respeto, que conocen el negocio Siempre al filo del peligro, astutas como es el zorro El jefe ya está contento, porque ya llegó la carga Y los clientes satisfechos, pues va bien seleccionada Nuevamente quedó claro, las paqueteras no fallan Adiós sierra de Oaxaca Muy pronto las vuelvo a ver Dicen que las paqueteras, son mujeres al cartel Y el jefe les tiene aprecio, porque trabajan muy bien